Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! Mariami, hoy os traigo una fragancia de Rituals que se llama Chabana. Chabana en eau de parfum. Chabana es una palabra que significa, que designa a un arte floral, el arte floral que se utiliza en la ceremonia del té japonesa. Chabana es un aroma como su frasco verdecito, es un verde esmerilado, un cristal esmerilado, que nos da una idea de algo misterioso, de algo fresco por otro lado, obviamente de algo muy verde. En el año 2019 Rituals saca esta maravilla. A mí me encanta, es muy moderadita de longevidad, muy moderadita de aroma, delicada, bonita, pero me encanta para perfumarme cuando voy a preparar el té en mi casa. Sabéis que a mí me gusta la ceremonia del té, me gusta muchísimo la ceremonia del té matcha, ya veis que mi perro está haciendo ruido sin parar. A ver si ya se sube ahí, ya cariño, ya está mi amor, ahora te duermes un ratito, ¿verdad? Eso, a ver si me deja grabar un poco. Miradte, no creáis que os cuento nada, mire, ahí está. Mi botella de bezoya, como siempre, y mi perro, Bimi. No, 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 no te alteres ahí, ¿para qué le llamo de verdad? No, 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 cariño, no, no te levantes, ¿no? Quieto, quieto ahí, muy bien. Bueno, pues me gusta perfumarme con algo así, verde, un ligero aroma a té, en este caso más que ligero, esto huele bastante a té verde. Un aroma un poquito floral, pero menos floral y más fougère. Es un aroma muy agradable y fui a Rituals la última vez y me dijeron que ya no le iban a traer más, que ya se terminaba. Para mí, esto es el graso error de Rituals. Las longevidades tampoco es que sea su fuerte, ¿verdad? Pero cuando te gusta una fragancia para algo y te apetece usarla para eso, y te enamoras, y te gusta, y te quieres repetir, y vas y te dicen no, este es el último frasco y ya se acabó y encima estaba en descuento, dije... Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Hombre, hay más fragancias con té verde, de hecho tengo varias con té verde, pero hombre, no sé, me quedé un poquito así como Rituals, Rituals, que siempre que me gusta algo me lo quitáis, va como por temporadas. No, así no vais a tener solera nunca, de verdad, en serio, haced un perfume bueno, gusta, se vende, tiene éxito, chicas, adelante, no me lo quitéis del mercado, por Dios, uy, qué rabia me da estas cosas. Por tanto, os decía, tiene un aroma a té verde importante, es fougé, con lo cual que tiene, tiene un helecho maravilloso, es muy bonita, muy fresca, muy agradable, muy como que acompaña a la ceremonia del té, bueno, por algo se llama chábana también, ¿verdad? Y por último, una camelia delicada, ahí sin más, no quiere molestar, quiere hacer de esta fragancia algo floral, pero sin avasallar, que el papel protagonista lo lleve el té, porque para eso estamos en el chábana, estos arreglos florales que acompañan a la ceremonia del té, la ceremonia del té, el vestido verde de seda, estamos en el ambiente, por tanto, esta fragancia tiene que oler a té verde y así lo hace. Algún día, yo creo que lo haré, porque como en mi canal estoy haciendo un poco lo que a mí me apetece, y esto me apetece mucho, algún día usaré la ceremonia del té matcha a mi manera, my way, que de alguna manera es la manera que ha de ser, porque es pues eso con su, quizá no con chábana, ¿verdad? Porque para eso hay que estudiar arte floral, como estudió mi madre, que hacía unos arreglos florales, nunca mejor dicho, maravillosos, unos más caídos, tipo chábana, otros más etéreos, más en el aire, más altos, de una cara, de dos caras, redondos, en fin, tumbados sobre la mesa, como centro de mesa, hacía maravillosos, hacía unas alegorías navideñas con plantas, que es que era una locura, que preciosidad, y una de ellas era el chábana, y ese es uno de los motivos por los que compré también este perfume. Como os digo, sin estos chábana, pero sí cuidando al detalle, bueno, pues el paño de seda, el paño de lino, cuidar un poquito el chaguan, el movimiento que hay que hacer, en fin, un poquito como se ha de hacer, como aprendí yo en Japón, y como también he repasado con entreparientes, tengo una entrepariente japonesa, que también lo hace en su casa, aunque ya es más, todavía más protocolaria y más ceremonial que yo, yo lo hago un poquito más casero, pero más cómodo también, y sobre todo no de cuatro horas, sino del momento en que preparo el té, y me lo bebo, en tres fases, como indica la tradición. Esta fragancia es bonita, es ligera, es suave, es alegre, es fresca, yo la usaría precisamente para la ceremonia del té, pero si no tenéis la costumbre de hacer la ceremonia del té japonés, también la podéis utilizar en verano, en primavera, en un momento fresco, o en un momento en que os apetece sencillamente oler a té verde, helecho, algo de camelia, y algún pequeñito detalle más que también tiene esta fragancia, pero la más destacada, ya os digo, que son estas tres notas. Vamos a ver qué nos dice Fragántica al respecto. Fragántica nos dice que, como acordes principales, es chabana de rituals, tiene que es aromático, ya os digo, para aromatizar el ambiente, verde, verde, que te quiero ver, esto es un helecho vivo, té verde y helecho, así que es muy fougé, fougé, ya sabéis que en francés significa helecho, fresco especiado, algo floral, pero ya baja mucho, ya baja mucho, fresco, puntito atalcado, pero también muy poquito. En los soros del helecho, yo siempre he dicho que atalcan bastante, pero yo esta fragancia la siento más té que helecho, aunque huele también a helecho, té roso, por supuesto, ozónico y finalmente una gotita lactónico. Ideal para tomar un té, os lo digo de verdad, es una fragancia que creo que puede gustar mucho. Lástima que yo ya no la encuentre en las tiendas de Rituals, ni en la página de Rituals, no la encuentro. Pero fijaos que es de 2019, que no hace tanto que salió y ya la han quitado, se ve que no ha cuajado esto verde, esto fougé, no ha cuajado el chabana en los hogares europeos. Lástima, porque huele bien y es elegante. Pues nada, si os gusta mi sinceridad, os agradecería que os suscribáis a mi canal, manita arriba, comentéis lo que queráis y compartáis mis vídeos entre vuestras redes sociales, con amigos, con familiares, con vecinos y con todo el mundo. Un beso enorme y que Dios os bendiga. Chao y voy a prepararme un té porque es que me han trago ganas de tomar un té verde. Hasta luego, chao. También este perfume. Y se me ha ido el hilo otra vez, de verdad, qué cabeza tengo.